Compró monedas baratas para FIFA móvil en la descripción te dejaré el link para que puedas entrar a esta página y comprar monedas de FIFA móvil Tenemos hasta 20 millones de monedas en donde nos cobran más o menos casi 40 dólares Te vas a registrar, te vas a crear tu cuenta, es muy sencillo, te crea la cuenta y una vez que haya creado tu cuenta Pones el código ADRI y vas a ver que vas a tener el descuento, por acá vemos que no descuentan dolarucos Elegí tu método de pago y ya con eso vas a poder comprar monedas de FIFA móvil Recordá en la descripción vas a encontrar el link y 5% con el código ADRI Muy buenas a todos señoras y señores del FIFA móvil, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien Hoy les traigo un video en donde vamos a ver unos par de cálculos para ver que nos vamos a poder llevar Porque hay muchas personas que vienen haciendo muchas preguntas Adri, ¿me puedo llevar un JRL 104? ¿Cuántas cartas me voy a llevar en el evento que tenemos actualmente? El evento Mejores Promesas Este evento la verdad que hay diferentes movidas que podemos hacer y quizás llevarnos mejores recompensas Hoy vamos a estar viendo el combo para llevarte dos cartas de JRL 104, una carta de JRL 106 Y también en algún que otro combo llevarte hasta 10 jugadores La verdad una locura este evento lo que promete es un evento muy bueno Ya hicimos las cuentas, ya sabemos hasta donde vamos a poder llegar, que no vamos a poder llevar Pero hoy vamos a sacar esas dudas porque hay muchas personas que aún piensan que se pueden llevar un icono Prime gratis Y ya te lo vengo diciendo, no te podés llevar a base gratis, no te lo vas a poder llevar No importa cuántas joyas te gastes, no te lo vas a poder llevar gratis Vas a tener que gastar muchísimas joyas, creo que era alrededor de más de 100.000 joyas Y casi más de, bueno no sé, 60.000 Fifapoints, una locura lo que hay que gastar Así que no te lo podés llevar a base gratis Y hoy vamos a estar haciendo los combos para ver qué cartas no vamos a poder llevar en este evento Recordemos que durante todo el evento no vamos a poder llevar un total de 8.790 puntos de promesa No vamos a poder llevar durante todo el evento Y por acá vienen varias preguntas Para llevarte una carta de GRL 104 Si conviene llevarte un GRL 104 o conviene llevarte un GRL 106 Y hoy lo que voy a hacer es dar diferentes combos para aquellas personas que decidan ir Quizás por un GRL 104 o un GRL 106 Para llevarte una carta de GRL 104 necesitas solamente unos 8.400 puntos de promesa Para llevarte un 104 Pero si te llevas un 104 no te vas a poder llevar un GRL 106 Lo que sí, este combo está bastante bien Porque sacando una carta de GRL 104 ¿Qué necesitamos? Recordemos un total de 8.400 puntos de promesa Y durante todo el evento vamos a recibir un total de 8.790 Esto sí o sí hay que comprar los packs de energía Tenés que sí o sí gastar las monedas Y la verdad recomiendo que lo gastes Porque por acá como vemos 1.500.000 Estas monedas al final las vas a terminar recuperando Y además vas a recibir muy buenas recompensas Si decides llevarte una carta de GRL 104 Lo que te vas a llevar van a ser 2 jugadores de GRL 95 Porque vas a poder completar ambos caminos El inferior y el superior lo vas a poder completar solamente llevándote un 104 Porque los puntos te van a alcanzar para completar ambos caminos Así que para aquellas personas que decidan llevarse un GRL 104 Ya tienen asegurado 2 de 95 Y además se van a poder llevar 2 cartas de GRL 99 A estas 2 cartas de 99 te lo vas a poder llevar Si decidís sacar un GRL 104 Además también tenemos muy buenas noticias para estas personas Porque si te vas por un GRL 104 También te vas a poder llevar 2 cartas de GRL 100 Te vas a poder llevar porque los puntos te van a alcanzar Para completar el camino superior y el camino inferior Por lo tanto vas a llevarte 2 jugadores de GRL 100 Y además te vas a llevar una carta de GRL 104 Pero los puntos todavía te van a alcanzar para llevarte otro más de GRL 104 Por lo tanto si venimos por acá Si te llevas un GRL 104 te vas a poder llevar No 1, sino te vas a poder llevar 2 en este evento 2 jugadores de GRL 104 Tenemos por acá, te vas a llevar Si te decidís ir por este combo 2 cartas de GRL 104 También 2 cartas de GRL 100 Te vas a llevar por acá también 2 cartas de 99 y 2 cartas de 95 La verdad pinta bien este combo El combo del jugador de GRL 104 Muy buen combo Pero también te vas a poder llevar otras cartas Porque si venimos a los hitos También te vas a poder llevar esta carta de GRL 99 Completa los 3 capítulos especiales Así que también te vas a poder llevar esta carta de GRL 99 Te vas a poder llevar en este evento Free to play No tenés que gastar joyas Ni tampoco FIFA Point Solamente jugando el evento Te vas a poder llevar esta carta de GRL 99 Si hacemos cálculos nos llevamos 2 de 95 2 de GRL 99 2 de GRL 100 Y también 2 de GRL 104 Más este de 99 Ya tenemos un total de 9 cartas Si vamos por el combo del jugador de GRL 104 Pero también tenemos un poco más por acá Porque si venimos a la parte de caja de fichas superiores También te vas a llevar esta carta de GRL 100 Te vas a poder llevar durante el evento La verdad es un evento que promete bastante Un evento muy por mi bueno Tenemos ya con esta carta de GRL 100 Un total de 10 cartas para llevarte en este evento 3 de 99 3 cartas de GRL 100 2 de 104 Y 2 de 95 Chetadísimo el evento Un evento muy bueno Combo Para aquellos que decían llevarse una carta de GRL 104 Al final se van a terminar llevando 2 de 104 Vamos a pasar ahora con el combo Para aquellas personas que decían llevarse una carta de GRL 106 Venimos nuevamente por acá Camino de Promesa Venimos nuevamente y vamos a arrancar Para aquellas personas que recuerden Se tienen que comprar todos los packs de energía Tienen que comprar sí o sí Para llegar a la cantidad de 8.790 puntos Tienen que llegar a esta cantidad Para llevarse, bueno, 2 cartas de GRL 95 Para aquellas personas que decían ir por el jugador de GRL 104 2 cartas de GRL 95 se van a llevar También pueden reclamar a cualquiera de 99 Pero tiene que ser solamente 1 se van a poder llevar Luego por acá también tienen que reclamar solamente una carta de GRL 100 Van a poder reclamar solamente 1 El de 104 no lo reclaman Por acá no toque nada Si se quieren llevar 1 de GRL 100 No toque nada Y bueno, por acá luego lo único que será Será terminar este apartado, este camino Y reclamar al jugador de GRL 106 Que podría ser cualquiera de estos 3 Solamente hasta acá se llega free to play Si decidís llevarte un GRL 106 No se puede reclamar más por este apartado En el caso de Lauter Martínez o de Vinicio Junior La verdad, hasta ahí nada más No podés reclamar más Te llevas un 106 También te llevas una carta de GRL 100 Una carta también por acá de GRL 99 Y 2 de 95 Porque este camino solamente te piden Un total de 8.575 puntos Te pide para completar este camino Así que yo creo que este combo de GRL 106 Viene bien en todo el camino Solamente te vas a llevar 5 cartas Pero también tenemos el apartado de hitos Como anteriormente vimos También te vas a llevar a este jugador de GRL 99 De forma asegurada te lo vas a llevar Como también a la carta de GRL 100 También te lo vas a llevar Si te vas por 1 de GRL 106 Por lo tanto serían un total Tenemos 2 cartas de GRL 99 Tenemos también 2 de 95 Tenemos también 2 de GRL 100 Y 1 de GRL 106 Lo que te vas a llevar con el combo Del jugador de GRL 106 Por lo tanto daría un total De 7 cartas Con el combo del jugador De GRL 106 Un total de 7 cartas Lo que te vas a poder llevar Durante el evento Y para aquellas personas que decían Sacar quizás un Lautaro Martínez O un Vinicius Junior Cartas de GRL 108 Van a tener que hacer el siguiente combo Primero van a tener que si o si Comprar joyas O gastar FIFA Point Si compramos joyas Que creo que muchas personas Deberán tener joyas Pero la verdad Es una barbaridad de joyas Lo que van a tener que comprar Para sacar a Lautaro O para sacar a Vinicius Te piden un total De 17.000 puntos De promesa Durante el evento Solamente vamos a sacar Un total de 8.790 Por lo tanto Si o si necesitamos Gastar joyas O gastar FIFA Point Para esto Lo que vas a tener que gastar Un total De 137.000 Joyas Vas a tener que gastar Para llevarte Una carta de GRL 108 La verdad Es una barbaridad de puntos Lo que te pide Para esta carta De GRL 108 137.500 Joyas Lo que vas a tener que gastar Para llevarte Un jugador de GRL 108 Y el combo Va a ser el siguiente Si o si Tenés que Venir por acá Pasar el camino superior Y el camino inferior Por lo tanto Te vas a llevar Uno de 95 Y otro de 95 Dos cartas De 95 No tenés que reclamar Al de 99 A este No lo reclames Si te vas a ir Por Lautaro Martínez Luego también Vas a tener que terminar Ambos caminos El inferior Y el superior Y el superior De este apartado También vas a tener que reclamar Dos cartas De GRL 100 Por acá Vas a poder reclamar Pero no vas a reclamar A la carta De GRL 104 Ninguno de los dos Y luego por acá En el camino número 3 También vas a tener que completar Ambos caminos En este apartado El inferior Y el superior Y también Te vas a llevar Dos cartas De GRL 106 Y así Vas a poder reclamar Un GRL 108 La verdad Es mucho Lo que hay que gastar Y yo creo que No vale la pena 108 Lautaro Martínez Que quizás en el mercado Su precio Ronde Los 50 60 millones de monedas Una carta De GRL 108 Que la verdad Está bastante bueno Pero yo creo que No vale la pena Gastar tantas joyas Si tenés Esa cantidad De joyas Ahorrada Durante todo El FIFA móvil Quizás sea el momento De gastar Pero si no tenés Y decidís Quizás comprar FIFA Boy Yo creo que No vale la pena Además de llevarte A Lautaro Martínez Dos cartas De GRL 95 Dos cartas De GRL 100 Dos también De 106 Y Lautaro También te vas a llevar Al jugador De GRL 100 Y al de 99 Que estuvimos viendo Anteriormente Lo que daría Un total De 9 cartas Durante todo El evento Que tenemos por acá Para que haya personas Que decían irse Por Lautaro O quizás Por Vinicius Jr La verdad Mucho gasto Muchos FIFA Point Y vamos a ir finalizando Con el combo Para llevarse Un Icono Prime Para llevarse En el caso Debes Vas a tener que hacer Lo siguiente Lo mismo Que habíamos dicho Con el tema De llevarte Un GRL 108 Vas a tener que comprar Joyas Si o si 46 pack De joyas Vas a tener que comprar Así que Es mucho La cantidad De joyas Que vas a necesitar Para llevarte Un Icono Prime Da un total De 115 mil joyas Lo que vas a necesitar Para llevarte Un Icono Prime Más Todos los puntos Que vayas Sumando Durante el evento Que vas a sumar Un total De 8.790 puntos En este evento Y para llevarte A vez También te vas a llevar 2 de 95 Que vas a tener que Completar Si o si Ambos caminos 2 de GRL 100 También por acá No reclames Al D 104 Ninguno De los dos Porque la verdad Vas a tener que gastar Muchos puntitos Y por acá También Tenés que si o si Completar El camino Número 3 Para llevarte 2 de GRL 106 Y en la parte De los hitos Te pide Para llevarte A vez GRL 110 Te pide Gana el punto De elección Del camino Superior Y del camino Inferior Lo que quiere decir Que tenés que si o si Completar Los dos caminos Hasta el final Porque si o si Tenés que desbloquear Todo este camino Y también Desbloquear Todo este camino Para llevarte A vez De GRL 110 Así que gente Estos fueron los combos Para llevarte Un GRL 104 Mejor dicho 2 de GRL 104 Un GRL 106 También Llevarte Un Lautor Martínez O quizás Un BES De GRL 110 Para aquellas personas Que tengan el dinero Para gastar Yo creo que La verdad Es una barbaridad O para aquellas personas Que tengan las joyas Para llevarte Recuerden que El Lautor Martínez 137.500 joyas Más Todos los puntos Que vayas sacando Durante todo el evento Y Para BES Son un total De 115.000 joyas Más Todos los puntos Que consigas Durante el evento Así que gente Estos fueron los combos Para llevarte Dos cartas De GRL 104 Uno de GRL 106 Y para aquellos Que decían ir Quizás por el caso De un 108 O quizás por el caso De BES Estos son los combos Que tienen que seguir Para gastar La menos cantidad De dinero O quizás De joyas Así que Nos estamos viendo Recuerden De dejar su me gusta Si les gustó El video También Quizás También Me podrían ayudar Con compartir El video En las redes sociales Nos estamos viendo Hasta la próxima ¿Qué opinan? ¿Qué opinan?